¡Suscríbete al canal! Sí, vamos a hablar de encuestas. El gobierno está muy preocupado. Hay una encuesta, llegó hoy. Aurelio suele ser el que, cuando quieren saber la verdad, le preguntarán a Julio Aurelio. El gran encuestador del Peroní. ¿Le dio mal? ¿A quién? A Macri. Va, algunos dicen que le dio mal. ¿Pero no igual no van a salir a timbrear? ¿Eh? ¿No van a salir a timbrear? El sábado. No sé si la gente lo sabe, pero van a salir a timbrear. Yo creo que es por esto. Que mira mucho ese encuestro. No sé, hay un spoiler. No sé, después lo vemos. Jaime Durán Barba dice que tiene... Tengo mucha información. Tengo mucha información. Todo traqueado. Tenemos todo traqueado, dice. Terapia vincular están haciendo, ¿sabías? ¿En el gobierno? Sí. ¿Qué significa? Están recuperando los vínculos. Estoy hablando de serio, hay información, no es broma. Escuchame, Moyano va a ser el nuevo preso en la Argentina. Perdóname que no te dé bola, pero estoy apasionado con la revista Ola. Sí. No, pero te hice una pregunta importante. ¿Moyano va a ser el nuevo preso? O sea, Rodri mandó un chat temprano con eso. Sí. Ahora lo va a contar él. Yo no sé. Le dicen el monstruo. ¿Cómo? En gobierno. A Hugo. ¿Te explico después por qué? Al hijo le dicen el salvaje. A Moyano le dicen el monstruo. A Pablo. Después te explico porque no es algo malo, ¿eh? Es algo bueno para el gobierno. Es el monstruo. Es así que lo están percibiendo. ¿Y Macri habló de nosotros, me dijiste hoy, hace un rato? ¿Macri habló del central? No sé, yo no lo vi. Va a civil a la conferencia de la prensa, pero yo no vi que haya hablado de nosotros. ¿Dijo que somos una mochila? ¿Nosotros? ¿Pesados con una mochila llena de piedras? Es central. O sos pesado. ¿Eh? O sos pesado. Bueno, gracias. No sé, no lo vi. Dijo eso. En cambio, diciéndonos las cosas como son, poniendo el problema sobre la mesa, y hoy el problema que tenemos que resolver es este, el central, vamos a sacarnos esa mochila que nos ha aplastado. ¡Empieza TN Central! Ring de Raje. Enseguida te contamos. El timbreo después de la turbulencia. Vuelven este sábado. Enseguida los detalles. Y tenemos varias, varias, muchas, muchas encuestas. Enseguida te contamos. ¿Cambió la imagen del gobierno? ¿Cuánto mide Macri, Vidal? ¿Qué pasa con Cristina, con Massa, con algunos ministros? Enseguida todos los nombres y los encuestadores. Bueno, la carrera hacia el 2019. La oposición no se quiere perder esta oportunidad, este tropezón del gobierno. Y todos, todos, gobernadores, están contra Vidal. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y quien lidera las encuestas. Enseguida. 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 En cambio, diciéndonos las cosas como son, poniendo el problema sobre la mesa, y hoy el problema que tenemos que resolver es este, el central. Vamos a sacarnos esa mochila que nos ha aplastado. Le agradecemos al presidente de la República que se preocupe por nosotros. En el medio de un momento tan importante, una conferencia de prensa tan importante. Sí, obviamente es un chiste, ¿no? Pero justo encontramos esa parte diciendo que el central, que es otro problema, es una mochila muy pesada que se quiere sacar de encima. Así es. Y escuchá, hay un timbre. Cuando terminó Macri, sentí que había un... Ringraje. Ringraje. ¿Vos decís? ¿Qué significa? Parece, digamos, en serio que hoy es un día, pareció más tranquilo. El dolor igual subió, después Franco lo va a explicar. Pero subió poco, no intervino el central. Aparentemente es como si esto, el día después de la tormenta, seguimos como se va reconstituyendo a poco y se va midiendo. Hay que ver qué va a decir el FMI, digamos, las condiciones. Yo te digo qué va a decir. Ajusten. Todo el mundo programa mucho, pero lo cierto es que hasta que no esté la letra chica, la letra chica real, hoy, viste que hoy lo apoyó Trump al presidente. También lo apoyó un comunicado del FMI. Y, digamos, hubo mucho movimiento previo, porque mañana es un momento, es la presentación formal, ¿no?, de este crédito. Es un momento importante. Hubo mucho bagaje atrás. Pero está lejos la situación de estar calmada, organizada, rediseñada. Sin embargo... Me tal vez leías la revista Ola, dijiste que estaba haciendo terapia vincular. Eso no es terapia, no hay un psicólogo en el gobierno, pero esto es información. Están trabajando sobre los vínculos. Pero también están trabajando sobre la campaña, creas o no. Esto no es que están haciendo campaña, pero sí... Están haciendo campaña. ¿Se acuerdan que cuando se anuda... Hubo hace tiempo, que parecía hace mil años, hizo un acto en Parque Norte donde, de alguna manera, se lanzó la campaña y la plataforma electoral de Cambiemos hacia el 2019. Y empezaron los timbreos, que Macri al final no salió todavía. No, hubo uno en la matanza que... Ya lo vamos a contar. Ya lo vamos a contar. El 21 de abril había sido la última, que ahora te vamos a contar. Pero fíjate, este sábado hay otra más. No sé si yo me equivoqué, pero me parece que la música, la melodía, es la canción de Mambrú. No sé si... ¿Mambrú se fue a la guerra? No, Mambrú, los chicos de Mambrú, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero dice, a veces gano, a veces no. Sabíamos que iba a ser difícil. Mambrú es, ¿no? Exacto, el programa creo que era el popstar masculino, yo era muy fanática del femenino. Ahí está el spot convocando a este sábado. Hoy había bastante ruido. Es raro que nos convocan, pero no se sabe dónde, ni cuándo, ni quiénes van. Ni quiénes. Así es. De hecho, tratamos de conseguir un poco más de información. Está confirmado el timbreo, pero hay muy poca información sobre quiénes, a dónde, a qué hora. El gobierno, esto sí hay que decirlo, es así. No suele, no le gusta que cuando va a tocar el timbreo a la gente estemos todos los medios atrás, que está bien, porque eso permite que entren a la casa, que hablen tranquilos. Pero, en este caso, hay mucha más... Acá está diciendo ring de raje. Sí, porque algunos dicen que se va a aparecer el ring de raje. Esto es por lo que pasó en estos días, ¿no? Es una jugada política, volver a los barrios, volver a la calle. Aparte está convocado, fíjate, en el spot lo decía bien claro, a todo el país. Ahora, ¿qué pasa? El 21 de abril, que fue el último. La matanza. ¿Qué pasó, Nico? No le fue del todo bien a los funcionarios que fueron. Se tuvieron que bancar algunas críticas fuertes de algunos vecinos. Dicen que los calmaron. Hay dos, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Algunos dicen, nos empezaron a putear, perdón por la palabra. Y los otros dicen, está bueno que gente que no nos quiere, nos empiece también a escuchar, ¿no? Sí. Sin violencia, ¿no? Sí, no hubo violencia. No, tocaba el timbre y había como cierto enojo. El 21 de abril, ¿no? Estamos a 17 de mayo y en el medio hubo una devaluación del 25%, aumento de las tarifas. O sea que van a ir de ring y tal vez de raje. Así es. Esa es la duda, de hecho, adentro de las primeras líneas. Pero sí, segunda, tercera línea de gobierno. Había cierta reticencia. Preguntaban un poco a sus jefes políticos, ¿vamos a salir? O sea, ¿esto es en serio? ¿Vamos a salir? ¿Por qué? ¿Vas a venir? ¿Vas, claro? ¿Vas a no? No, no a todos, no todos van. Pero la última... No, por eso. La tercera línea le decían a la segunda y la segunda, la primera, ¿vas a venir? La última, la del 21 de abril, habían ido de Marcos Peña para abajo. O sea, había habido muchos funcionarios repartidos en distintos lugares haciendo esto. Y no pasó, como decíamos, no pasó nada violento ni nada de eso. Pero sí hubo una devolución mucho menos amigable o tuvieron situaciones mucho menos amigables que las que normalmente tienen. Pero bueno, el gobierno quiere recuperar un poco este contacto, quiere mostrar que está dispuesto a salir a la calle, a tocar time, a recuperar ese canal, que no solo es ir y verle las caras, sino que después tiene como una correlación muy grande con las redes sociales. Sí, y no lo está haciendo solo el gobierno. Hay dirigentes de la oposición, del peronismo, que también están caminando sin avisar, como Sergio Massa, por ejemplo. Bueno, porque, ¿qué pasa? Hoy un funcionario muy importante me decía lo siguiente. De los grupos políticos que están concentrados en el poder, nosotros éramos los que teníamos primero el tema electoral, como tu primer norte, tu primer objetivo. Ahora el gobierno tiene primero la gobernabilidad y después el tema electoral. La Argentina, ¿no? Ya pensaba en el 2019 en una posible reelección y ahora es la gobernabilidad. Así es. Entonces tenés otro grupo político que, por ejemplo, son dirigentes del peronismo, gobernadores peronistas, yo incluiría algunos radicales también en eso, que de repente dicen, no, para, para, el 2019... Que falta un montón. Que falta un montón. El 21 de abril hiciste ring raje o ring y casi rajas. Ahora, con todo lo que pasó, ¿no? Pasó en dos, cinco vidas y tenés que rediseñar todo. Pero lo que hace es que ese grupo de gobernadores, dirigentes peronistas como Massa o otros dirigentes digan, oh, pará, yo también por ahí puedo tener de top, de primer objetivo lo electoral. Tengo que acompañar en la gobernabilidad, pero puedo empezar a apuntar. Entonces todo el mundo sale a caminar. Y, por suerte, ¿no? Con la sensatez debería primar y está primando de que todos entienden que es muy importante la gobernabilidad. Es muy importante que el país no... No solo a tranquilizador y a la vez sí, ¿no? Sí, las dos cosas son ciertas. Pero bueno, el gobierno, y ahora es lo que te vamos a mostrar a partir de ahora, tomó nota no solo de lo que pasó estos días, lo que le pasó con los mercados, lo que le pasó en el mundo financiero, sino de lo que le está pasando a la gente y cómo las encuestas le están mostrando números que vienen complejos desde diciembre, que no se terminó de recuperar y que en esta semana se profundizó bastante, cierto desencanto. Exactamente. Las encuestas le encantan al PRO y a Jaime Durán Barba. Tenemos un montón acá. Tiene Franco un marco. Ah, me estamos caminando. Yo me iba rascando, perdón. ¿Tenemos la mesa de notables? ¿Cómo andan? Joa. Me sasa. La me sasa. ¿Qué me sasa? Rodrigo, Alegre, Nacho Otero, Franco Mercurial y Franco tiene una encuesta. Hay obsesión, ¿no? Por el gobierno, por ver los números. ¿Cómo impacta? Recordemos, y lo decimos siempre, que estas son fotos de un momento. Y yo estuve revisando en meses anteriores y vos ves que septiembre, octubre del año pasado, cuando el gobierno gana las elecciones, se da que la imagen de Macri y de Vidal es muy alta. Esta es una foto de un momento sacada en medio de la turbulencia financiera. Digo esto para que tampoco crean aquellos dirigentes de la oposición que esta es la foto del año que viene. No, sí, están todos. La oposición también tiene encuesta. Timbiando con los números. Sí, pero muestran el malestar, obviamente, de la gente con la situación de la crisis financiera. Hay de D'Arecio, Airol, de Benestein. Esta es la de... Julio Aurelio, recién sacada del horno. Julio Aurelio es alguien en que todos los dirigentes políticos consultan, confían y encargan encuestas. ¿Qué dice? Esta es la última, salió hoy de la consultora de Julio Aurelio. Dice que la evaluación de la gestión del gobierno hoy en el medio de la tormenta o post-tormenta es negativa, 56.2%, 38.8% positiva. El 5% no sabe. Sí, está en amarillo el 5%. Sí. Oye, para un lado o para el otro. Si uno mira, acá no tenemos la evolución, pero lo que marca esta encuesta en la evolución es muy impresionante que el gobierno había tenido un tope de imagen positiva justo después de octubre, de las elecciones de octubre. Y esas variables, la positiva y la negativa, se cruzan, pero radicalmente se cambian completamente de ángulo y desde diciembre hasta acá va la positiva bajando mucho y la negativa subiendo bastante también. Vamos a la próxima placa. Esta es importante, ¿no? La evolución económica del país. Dijo Luciana que esta encuesta salió hoy en peor o en amarillo, está 44,4%. Naranja podría ser. Sí, en amarillo está, sigue igual de mal, que se podría sumar a la empeoró. Eso siempre los encuestadores, cuando el que le paga las encuestas le dice, bueno, si sumamos esto, lo otro, en vez de una matemática que termina conformando. Y ahí tenés 65% que está viendo que está mal la situación. Sí. Sí. Sigue igual de bien, 11,6% y mejoró 21,6%. No sabe 3,3%. Ahora vamos a ver, cada uno va a decir lo que piensa. Nicolás cree que no le está dando tan mal frente al contexto. Es que sacaste la foto el día después de la evaluación, ¿no? Te hicieron tres goles y vas y sacás la foto de la imagen del técnico y bueno, hay mucha caída. A ver otra, hay más. Esta es importante. Bueno, esta es muy importante, sí. Situción económica personal, ya no respecto, o sí, al gobierno, pero de acuerdo a lo que pasa en la casa de cada uno. ¿Qué te pasa en tu vida? Exacto. Prácticamente coincide el porcentaje, salvo en 1%. No, es mucho más. Mucho más. 1%. 45,5% empeoró, situación económica personal. 17,5% sigue igual de mal. Sí, tienes razón, Nacho. 24,6% sigue igual de bien y mejoró un 10%. Hay que ver ese rango, ¿no? De mejoró, a qué clase de... No, no importa, pero bueno, más... No, porque el gobierno tiene una teoría, que es la siguiente, y esto lo sostiene Durán Barba, que es en las clases bajas estamos bien y en la clase media no. ¿Por qué? Porque hay mucha obra pública que se está haciendo en los barrios más pobres, sobre todo del conurbano, y que eso, dice Durán Barba, según tengo entendido, mejora la imagen del gobierno hasta esta, como dijo Macri, turbulencia. Así es. Una más. ¿Qué generó la crisis actual? O sea, ¿por qué se generó? Sería básicamente... Y la respuesta del 40% es se generó por las políticas de Macri. No, pero está al revés el número, ¿eh? El 49,8% es el que dijo que se generó por las políticas de Macri. Tengo yo acá la encuesta en papel, por eso la corrijo. Se generó por las políticas de Macri el 49,8% y la crisis era inevitable, el 39,2% y el 11% que no sabe. O sea, la mitad le echa la culpa a Macri. Exacto. Y el 40% cree que en realidad tiene que ver con la herencia, ¿no? Sí. Con el discurso del gobierno que salió a decir en estas horas, ¿no? Claro. Lo dijo ayer, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta en A2 Voces, ¿no? Que ahora sí reconoce. Volvió a ser vocero del presidente Macri. Sí, exactamente. A mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, no levantan algunos dirigentes políticos. Claro. No hay caso de Cristina Kirchner, que estuvo en silencio. ¿Vieron que no habló? No. Te voy a decir una gran frase sobre eso. Si puedo. Podés. Algunos dicen, Cristina era como el cuco, por decirlo de una manera, en términos políticos, ¿no? Obviamente estamos en términos políticos, que alimentó, le sirvió también al gobierno, es lo que siempre se discute. También lo mismo hizo Cristina con Macri, ¿no? Ella creía que le servía tener a Macri de oposición, lo inventó como oposición a Macri, y finalmente él ganó. Y un poco esa dinámica de que a los dos les conviene tenerse enfrente, se siguió dando hasta un momento. ¿Qué decían hoy en gobierno cuando analizaban la situación política que tienen enfrente? Cristina entendió que si sale... Es peor. Es peor. Entonces lo entendió tan bien que hace como siete... No. Es mejor para el gobierno. Y es mejor para el gobierno. Y ella habla, es mejor para el gobierno. Si se calla, fíjense que ahora casi no habló en el medio de toda esta crisis, si se calla, desaparece esa figura. Sí, tampoco hubo un gran protagonismo en la Cámara de Senadores, es decir que... No, pero ella tuiteaba de... Pero no hablo de esta turbulencia. Hay dos personas... No, no, te quiero decir que hace tiempo que tampoco hay referencias ni tampoco declaraciones en el marco legislativo. Ahora, después voy a decir algo. Hace siete meses que contabilizan que ella está guardada, se le dice en términos políticos. Hay dos personas... Capitaliza el silencio. Dos personas importantes que no están hablando, que es Cristina Kirchner y Sergio Massa. Massa en cualquier momento habla. Sí, siempre dice lo. Hace seis meses que no habla Massa, cree que no le es conveniente, obviamente hace seis... Digo, esta semana económica no dijo nada. Habla a través de Camaño. Es un diputado. Pero él no apareció. Es un diputado de provinciales y concejales. Exactamente. Y Cristina lo mismo, en esta turbulencia financiera ni un tuit, nada, ni un mensaje, ni un comunicado, no fue al Instituto Patria, silencio absoluto, deja ser, ¿no? Pero así todo, las encuestas o los números no es que la ponen o la posicionan a ella mejor. Sí, por ejemplo, lo que vos contabas de que muchos le echaban la culpa a Macri de la situación económica y no a la herencia. Habla ahora de Cristina después. El gobierno personal no creció su imagen. Pero ahí, pará, ahí dentro de... Ahí yo te siento. Con vos, no sé, una charla que tuve con gente del gobierno de la provincia hace poquitos días atrás, me decían, nosotros teníamos al comienzo de año, y están hablando de María Eugenia Vidal, el 67% de imagen positiva, comienzo de año. 67. Hoy estamos en un 40 y algo. Obviamente, por toda la crisis, esta última, esta charla fue el viernes, la semana pasada. ¿Algún lado va? Claro, pero ellos dicen, ojo, nosotros tenemos un crecimiento de Cristina Fernández de Kirchner capitalizando el silencio de dos o tres puntos sin decir absolutamente nada. Nosotros tenemos una caída, mucho peor está el presidente, digamos, Mauricio Macri. Nosotros tenemos una caída, pero claramente hay alguien mínimo, pequeño, apenas tres puntos de que lo capitalizan. Hay muchos intendentes que con Rubano Bonarense, hoy hablábamos con dos, que salieron a medir su imagen y la imagen del gobierno provincial y también la imagen... Están todos viviendo, las encuestadoras de vuelta están muy contentas. Y los intendentes dicen, nosotros tenemos a María Eugenia, lo mismo que decía la provincia, que mencionaban estos funcionarios de la provincia, tenemos a Macri con una muy mala imagen, le creció mucho la imagen negativa, le cayó la imagen a María Eugenia Vidal y obviamente estos dos intendentes son oposición, son del peronismo, digamos, a nosotros también un poco nos afecta, pero no tanto. Pero sí, ellos también coinciden que crece un poco Cristina Fernández. ¿Por qué no vemos la imagen de Berenstein? A ver qué dice Berenstein. Porque quiero dejar de hacer silencio sobre Cristina. Para que ahí tenemos una de Vidal. Antes... Por eso es esta, perfecto. Es esta, de Adesio Berenstein. Ahí está Vidal, 55%. Esto ya cambia, esto es imagen y posicionamiento, no intención de voto. No, 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 clarísimo. Carrió, 50%, de hecho... La Baña, La Baña. Roberto La Baña, 49%. Bueno, es el hombre, digamos, que todo el mundo le reconoce. Un momento de tormenta. Exactamente. Que en un momento de turbulencia financiera hizo las cosas bien. Macri, 47%. Y fíjate, Cristina Kirchner, lo bajo que quedó en imagen y posicionamiento, 29%. Esto es un trabajo de abril antes de la devaluación fuerte de mayo, pero ya veníamos, digamos, con una caída. Sorprende La Baña igual, ¿no? Porque en ese, digamos, que si lo miden hoy es... Que también está en silencio. Es que me creo que iba a hablar esta semana y no. Más guardado que... Yo no quiero que se enojen los encuestadores, pero si podemos ver la placa de vuelta, esa pregunta, cuando te la hacen, te la hacen con esa gente. Claro, obviamente. No te dicen... Claro. No te preguntan por Rodrigo Alegre. Claro, obvio. Vidal Carrió, La Baña Macri... Es dirigida, es dirigida. Sí, y está bien. Así se trabaja científicamente en las encuestas. Ahora, dentro del gobierno están viendo los números y realmente la gran preocupación es que esta foto puede llegar a empeorar este año, ¿no? Porque lo que dicen es que este va a ser un año muy duro y que no saben cuánto y que es la gran duda y que es lo que tienen como expectativa, cuánto tiene de margen el año que viene, que aparte vos tenés que pensar que tenés las pasos antes y demás y que tenés un año más corto como para capitalizar o dar una buena una situación económica a alguien para generar más intención de votos. Sí, obviamente está el factor mundial, ¿no? Que no es que se esté tomando como un baño. Factor mundial de fútbol. Mundial de fútbol, así es, ¿no? El factor Trump que manda tweets, ¿no? Sí. Otro factor mundial que es el mundial de fútbol que es un poco un momento en que todos aspiran a que se acomoda. Prepárate ahí que el Congreso te saca todas las leyes que no querés. Sí, yo suelo hacer esas cosas con los tribunales, ¿no? En ese momento hay que prestar a los tribunales. En el mundial anterior cuando le fue mal. Que no se acorte. Claro, hay que ver cómo le fue mal a la selección. En el mundial anterior incluso cuando le fue mal a la selección rompieron toda la 9 de julio. ¿Tenés dos semanas de primera ronda? Esas dos semanas de primera ronda lo que si todos más o menos se acomodan... Es una gran política de Estado, muy tranquilizado. No, no. Yo digo que en cualquier conversación de política se toma en cuenta esa especie de barajar y dar de nuevo que te puede pasar con la gente concentrada en otra cosa. Todo esto siempre dando por sentado que se va realmente a calmar la situación económico-financiera que esto del FMI no va a impactar con grandes ajustes suponiendo todo eso que suponer mucho. Es todo lo contrario. Hay quienes están armando un poco un escenario no tanto electoral pero sí como de relanzamiento del gobierno después del mundial y con algunos cambios en la estructura del poder. Hay ministros más fuertes, uno que se va, otro que aparece que está pero sube y se convierte en un ministro más fuerte. vieron como muchas críticas de que se dividió en demasiados ministerios. Quintana el otro día habló de Canadá como ejemplo, como soñado pero bueno, Canadá... Ojalá. Es Canadá. El día que lleguemos a ser Canadá podemos tener 24 ministerios. Un dato más de Berenstein. Solo tres dirigentes están con imagen digamos positiva que es María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Roberto Lavagna otra vez. Después el resto de menor imagen negativa, mayor van desde Macri, Ernesto Sanz, Esteban Burrich, Larreta, Lustó, Piquetti, todos con este digamos bajando o cayendo el último medido es Hugo Moyano Daniel Scioli entre los últimos en esta revisión de... No lo midieron me parece porque tiene otro futuro ¿no? El de candidato. Moyano tal vez lo acompañe en ese futuro. ¿Tenemos alguna encuesta más? No, de estas no. Tengo una más que salió recién desde marketing y estadística y que también se vuelve interesante porque es ahora de mayo es básicamente una encuesta que muestra espera que la cuento. ¿puedo hablar de Cristina ahora? Dale. Sí, claro. Cristina puede estar creciendo haciendo silencio ¿no? Pero política no se hace haciendo silencio. No se hace campaña quedándote callada. ¿Te creas? Lo hizo y ganó una elección. Lo hizo la vez pasada en los spots no hablaba ninguno. Era presidenta de la República. No, pero cuando fue a Lincoln no, cuando fueron las legislativas ganó sin hablar de hecho hablábamos de la campaña silenciosa fue a Lincoln cuando fue acompañada a los doctores y nos habló. Dió entrevistas incluso es un cerco en la casa del intendente de Lincoln para que no pasen las entrevistas. Pero dio entrevista tiene que aparecer y es senadora tiene que hablar en el Senado. No tiene apuro por ahora en el 2019. No, pero una campaña presidencial tiene que hablar. Bueno, pero eso. Es así. Hay un dato concreto de la realidad es que Máximo Kirchner tiene que renovar la banca. Los fueros, decís vos. La banca con los fueros. Y también es cierto. Eso es un dato concreto en Santa Cruz. Las encuentras en Santa Cruz les da muy mal. Por eso y más allá de la situación de la exposición pública del pensamiento real obviamente de Kirchnerismo sobre el gobierno en la dinámica del Congreso funcionan a veces con mayor consenso o acuerdo con el resto de los bloques de lo que parecería. Hablan todos con todos. Máximo sobre la mesa sentado a charlar sin micrófono y sin banca sin el recinto puede ser más razonable según la conveniencia que tenga de lo que imaginamos. Bueno, pregunta esta encuestadora hizo varias preguntas y sorprende. Atención porque sorprende algunas cosas que dice es de ahora después de la evaluación de esta misma semana y pregunta directamente ¿Quién crees que puede conducir mejor a la Argentina a partir del 2019? Mirá que interesante dice cambiemos el 29,2% Otra oposición que no sabemos cuál es es el 24,7% y el kirchnerismo 23,6% en tercer lugar es lo que marca esta encuesta respecto a esta pregunta puntual que se hace de esta manera. Ayer incluso no lo hablábamos con Bernstein también lo que está sucediendo es un fenómeno de la oposición y es que no ha aparecido un líder todavía que pueda capitalizar todo esto y la oposición de alguna manera ha quedado atomizada entonces no hay un gran lugar en donde se pueda concentrar por lo menos un pensamiento opositor Una pregunta más que es interesante Si hoy hubiese elecciones presidenciales ¿Quién preferirías que sea el candidato de cambiemos? Macri o Vidal? Ah, esa pregunta me interesa muchísimo Sí, te va a sorprender Dale Te va a sorprender ¿Quién dirías vos? Macri Yo diría Vidal Todos vamos a decir Vidal pero voy a decir Macri Macri Por acá los conductores Macri 42,7% Vidal 36% Lo que se está en cuenta de marketing y estadística El dilema del gobierno donde cambiemos es el siguiente Si no renueva Macri y Macri estuvo diciendo el ajuste que viene lo voy a hacer aunque me cueste el 2019 y la candidata a presidenta es Marugenia Vidal El problema que tienen es quién es candidato a gobernador de Buenos Aires que es donde están los votos Vidal le estaba garantizando la provincia de Buenos Aires Si ella se mueve a la nación ¿Quién va a Buenos Aires? ¿Quién garantiza la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay muchos que quieren igual de ahí a garantizarlo es otro tema ¿Y Elisa Carrió a dónde irá? Un enigma Hablando ¿Vos decís que va a gestión? Perdón No, no, no ¿Vos decís que va a cambiar de tema? ¿Vos decís que va a un cargo ejecutivo Elisa Carrió? No, no, no Se está diciendo a la gente del gobierno piense en una estrategia electoral conmigo siendo preside... ¿Cómo? Prescindible Prescindible Gracias Vamos a hablar de Vidal Me re contra... Todo contra Vidal Bueno Vamos a retomar el tema Vidal Hoy Rodrigo es nuestro vidólogo del momento Ponemos todos contra Vidal porque entre todas las cosas que se están viendo en este momento es el vínculo entre gobierno y los gobernadores peronistas que se necesitan todos mutuamente para la gobernabilidad pero los gobernadores peronistas tampoco quieren pagar el costo y empiezan a jugar su juego Una de las escenas que vamos a ver en los próximos días es al senador Pichetto cumpliendo con una especie de reclamo que hizo ayer el gobernador de Córdoba Juan Esquiaretti a la salida de esta reunión de los gobernadores que no era una reunión de gobernadores no fue en Tucumán era una reunión vinculada con otro no me acuerdo con la OEA pero que estaban casi todos ahí y Esquiaretti a la salida habló que lo contamos acá te financiemos a Vidal claro dijo porque estamos todos financiando un tema que es de Vidal dijo por ejemplo eso se va a convertir en un proyecto de ley que lo va a presentar Pichetto en el Senado para pedir que la ciudad y la provincia de Buenos Aires absorban la empresa AISA y las concesiones de EDELAP y EDESUR que están a cargo de la nación porque dicen que eso lo están financiando todos los argentinos uno de los primeros gobernadores enojados con esto es el de Santa Fe el gobernador socialista Liftit que ya venía marcando la cancha hace algunos meses diciendo que justamente la provincia de Buenos Aires tenía estos privilegios impositivos que otras provincias no tenían hacía referencia que en realidad tenía que bajar los impuestos el gobierno nacional y no las provincias un discurso parecido al de Schiaretti eso es lo que se está armando y lo que decís Rodrigo ¿cómo va? ¿cómo va? ¿qué dicen en lo de Vidal? no, esto que mencionábamos recién y que contábamos hace un ratito mira que, perdón va a estar en el programa Ya Somos Grandes en un ratito ahora en un ratito claro, Diego Leuco a ver, no lo que mencionaban ellos lo que decía el gobierno provincial y que yo mencionaba hace un rato es que claramente hay como un traslado de imagen negativa o lo que está perdiendo Mauricio Macri como presidente también le está costando un poco a María Eugenia Vidal en términos de imagen y que ellos tienen bastante presente por lo menos en el gobierno provincial de que hay una merma y que obviamente igual tienen que salir y que María Eugenia Vidal es la mejor alumna del presidente Macri y que contaban esto digamos 67% hace un par de meses atrás de imagen positiva y como eso se fue deteriorando y que incluso están dispuestos a seguir al lado de la política que encabece Mauricio Macri y que ella esté claramente ahí pero que bueno empezó a tener más influencia también bueno, es la dama del presidente y es la que bueno aparece jugando mucho más en un rol digamos quizá más preponderante si la comparás con ah bueno ahora apareció Horacio Rodríguez Larreta quizá el otro gobernador importante pero ella está trabajando en los conflictos de política nacional ahora de un modo completamente activo está muy comprometida y muy subida a ese objetivo al que le dedica casi digamos obviamente la gestión de la provincia pero está muy comprometida con ese tema hay otro argumento importante que es que el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires y esto le duele después de 27 años y la quieren recuperar la provincia de Buenos Aires en el 2019 cuando puedan pero es como vos decías antes Luciana el lugar central para ganar votos la provincia de Buenos Aires con lo cual el todos contra Vidal tiene una explicación electoral básicamente obviamente ahí están los votos que se hacen falta para ser presidente tenemos un tweet ¿no? aquí tenemos un bravo ahí está la palabra del presidente Trump él escribió gran charla con mi amigo el presidente Mauricio Macri de Argentina esta semana dice Trump estas palabras él está haciendo un buen trabajo por Argentina apoyo su visión para transformar la economía de su país y desencadenar su potencial es lo que dice el presidente de Estados Unidos en este comunicado emitido por la Casa Blanca la semana pasada y ahora con este tweet del propio hombre tuitero uno de los presidentes más tuiteros del mundo voy a pedir algo que debe ser imposible lo pregunto si no se puede no se puede quiero ver lo que tuiteó antes o después el tweet que sigue del polémico Donald Trump porque viste te tira uno como amigable y a lo mejor después a ver este fue a las 18 ahí está ah va a tener temas de no ahí estoy leyendo otros temas de no estaba tranquilo no estaba tranquilo quería ver si había puesto algún algún tweet polémico sobre otros temas vinculado a la Argentina si no al mundo Trump es un tuitero fuerte chequeando al aire se llama esta sección el gobierno estaba muy contento con tu amigo el presidente Mauricio Macri lo dice Trump Nicolás Winiaski a ver ayer el presidente de la república dio una conferencia de prensa y habló sobre temas que no venías acostumbrados a que los que hable un presidente frente a periodistas hizo lo que se dice una autocrítica ¿no? pero fue ante una pregunta de un periodista esto es saludable ¿no? Cristina Kirchner no hablaba nunca menos ante periodistas y menos hacia autocríticas ahora esto es una opinión personal vamos a hacer una crítica a la autocrítica con todo respeto pasamos el programa haciendo el chiste que hablaba de TNC estaba hablando de temas más serios el presidente Macri cuando le preguntaron por la autocrítica que tenía para hacer después de devaluar la moneda un 25% del banco central en el último tiempo los números de cuánto se devaluó el peso en su gestión son muy fuertes estaba 6.90 el dólar antes de que se anuncie el fin del cepo el día que se anunció el fin del cepo subió a 13.93 pesos y hoy el billete de la denominación más baja del dólar un dólar vale 24 casi 25 pesos es una devaluación muy fuerte y esto obviamente va a tener inflación ¿qué es lo que dijo Macri en su autocrítica? Escuchémoslo Hoy ya empiezo a escuchar que todo el mundo empieza a decir si es verdad basta de mentiras digamos las cosas como son entonces la verdad es que siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso y muchos dicen que no dijimos un diagnóstico suficientemente duro o descriptivo y concreto de la realidad que heredamos hicimos algo el primero de marzo para nosotros nos pareció que era suficiente porque tampoco era tan bueno estar hablando de lo mal que estábamos ¿no? ese es un tema Ahí está Macri diciendo esto ¿no? que el primero de marzo él se refiere no sé si al último primero de marzo o al primero de marzo del 2016 cuando dio su primer discurso ante la asamblea para abrir las sesiones ordinarias en el Congreso Macri también en su autocrítica dijo otra cosa no siento que como sociedad podíamos afrontar un ajuste profundo desde el primer día como plantean algunos ¿no? lo veíamos recién y después dijo tampoco la otra locura que dice que está todo bárbaro y que podemos seguir con este déficit en el desorden absoluto que nos llevaba a una situación como Venezuela yo la pregunta yo la pregunta que hago y saludaba que el presidente haga una autocrítica y más frente a periodistas es ¿la sociedad no estaba madura para escuchar lo que ahora tiene que escuchar con una devaluación del 25% con una inflación que no va a ser la que dijo el gobierno con un presupuesto que no sirve más que parece que no se hizo como se tiene que hacer la ley de leyes con tecnicismo profesionalismo y seriedad Magri también admitió ayer otra cosa que fue un error delegar la política que tiene que ver con la inflación y monetaria sacándole poder a Federico Sturzenegger ayer lo ratificó ratificando lo que dice la carta orgánica del Banco Central pero la sociedad no estaba madura para escuchar lo que la sociedad había votado en las elecciones del 2015 ganó Magri no ganó Cristina ni su candidato Scioli con el vice Zannini y Aníbal Fernández ganó Magri ahora Magri dice pecamos de optimistas y dice hablamos poco de lo que pasó de la herencia no hablaron poco de lo que pasó hablaron un montón el primero de marzo del 2016 frente a todos los diputados senadores de la república argentina y casi en cadena Magri dijo esto hace una década que la argentina es uno de los países con mayor inflación del mundo con un promedio anual arriba del 20% me comprometo a publicar todos los datos área por área para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba en que estaba la argentina en diciembre de 2015 Magri hizo eso que prometió con un informe que se llama el estado del estado que no fue muy divulgado está muy bien hecho está en casarosada punto go punto ar barra el estado del estado pero Magri dijo más en esa primera asamblea legislativa dijo que encontraron un estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades que había recursos que no se aplicaron para transformar las escuelas los hospitales o mejorar la seguridad que esos recursos no permitieron siquiera reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia y Magri en ese discurso que también se repite en la introducción del informe del estado del estado que está muy bueno leanlo o sea Magri si venía hablando de la herencia dijo que el kirchnerismo había dejado al país con un promedio anual arriba del 20% de inflación 2016 dio más del 20% 2017 también y ahora parece que también y que esto se acumuló en un 700% en los últimos 10 años Magri dijo que la causa principal de esta inflación fue la utilización del banco central para financiar el gasto público y atender los servicios de la deuda y lo último dijo Magri que cuando recibieron el banco central estaba en crisis esto lo dijo en la asamblea y en cadena nacional con reservas que cayeron de 47 mil millones a 25 mil desde que se impuso el cepo la verdad es que tenían menos reservas y esto me lo dijo una fuente inobjetable Magri no lo podía decir porque iba a haber una corrida pero si habló de la herencia en ese discurso y en el informe del estado del estado y terminó y con esto casi termino yo Magri diciendo que en el 2016 nos encontramos con una con una delicada situación fiscal una de las peores de las últimas décadas por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión va a llevar un tiempo ordenarlo pero estamos comprometidos a hacerlo Mauricio Magri es presidente de la nación hace 890 días eso significa que es presidente hace 127 semanas 29 meses 2 años y medio lo que equivale a 1 millón 281 mil 540 minutos 76 millones 893 mil 400 segundos o 28 mil 359 horas le queda de mandato 573 días menos de los que ya pasaron 82 semanas 19 meses 2 años 49 millones 510 mil 80 segundos 825 mil 180 minutos o 13 mil 753 horas y contando para abajo bueno varias novedades para Hugo Moyano que va acumulando causas son 7 las que tienen en total ahora vamos a estar repasando con Rodrigo pero además novedades que sucedieron hoy con procedimientos en la sede de camioneros si a ver lo que sucedió hoy fue un allanamiento en la sede central de camioneros allanaron aquí en el barrio de constitución a ver es una causa que arranca con una denuncia en la fiscalía general de Moreno un empresario que era de la matanza año 2010 se muda a Moreno en el año 2015 y lo que tenía ahí era claramente un sistema de extorsión por parte de un delegado de hecho es el principal imputado en la causa es Walter Guillermo Rojas está imputado en la causa es el delegado de San Miguel del sindicato de camioneros de la zona oeste es de San Miguel maneja toda la zona oeste lo que dice este empresario que transportaba productos congelados y que tenía más de 30 camiones es que empezó pagando 200 mil pesos de una extorsión y terminó pagando después premios a los choferes de 3 mil pesos cada 15 días se le hizo a los patas directamente a los patas a los patas medina todo esto estamos hablando de plata que le pedía el gremio para no paralizarle la fábrica la extorsión continúa hasta el día de hoy este empresario lo que hizo fue presentarse ante la fiscalía general de Moreno hizo la denuncia tiene la denuncia la fiscal Karina Saucedo y lo primero que hace son dos medidas de prueba la primera de ellas allanamiento el sábado el sindicato de camioneros de San Miguel entran allanan y encuentran 128 mil dólares en una caja fuerte encuentran una caja fuerte la abran y encuentran esta cantidad de plata que va a decir Rodrigo pero además distribuida y dividida con una característica bastante particular y además 330 mil pesos tenía que tener el sindicato de camioneros esa cantidad una delegación del sindicato de camioneros en la zona oeste ese volumen de dinero es una de las preguntas de la justicia ¿podía tenerlo? ¿por qué? si es un sindicato y no es la sede central con ese argumento que lo que hace la fiscal es hoy allanar la sede central buscando documentación atención se llevaron muchísima documentación documentación bastante valiosa es lo que nos dicen las fuentes y obviamente esto pasa en el medio de quizá el dato judicial más importante contra Hugo Moyano de la semana que es este llamado a indagatoria a ver vamos a repasar los distintos vamos a lo anterior así la la repasamos las distintas causas que tiene Moyano tiene lavado de dinero por la compra de dos propiedades en Parque Leluar esto lo tiene el juez Néstor Barral después tiene lavado de dinero y extorsión asociación ilícita con Barra Bravas en el Club Independiente que esto lo tiene el juzgado federal de Quilmes de Luis Armela tercera causa defraudación a la administración pública juzgado federal número 10 de Claudio Bonadio cuarta causa vaciamiento de la obra social el juez es Gabriel Pérez Barbera quinta extorsión a empresarios lo que recién contaba lo contaba Rodrigo sexta también OCA Javier López Vizcayar séptima vamos a la séptima que es la que tiene que es la de Córdoba precisamente y es la nueva lo citaron a indagatoria a Moyano para el 31 de mayo en una causa de la justicia federal de Córdoba ¿por qué? porque el gremio de camioneros adquirió una cantidad de inmuebles y también citaron a indagatoria a empresarios que son los que les venden al gremio de camioneros estos inmuebles ahora ¿cuál es el problema? el gremio de camioneros declara que los inmuebles fueron comprados por una totalidad de 6 millones de pesos pero vos fijate que los empresarios habían adquirido pocos meses atrás estos bienes y después se los vendieron al sindicato de camioneros por 310 mil pesos causa que está abierta el año 2014 y que toma un envío muy importante con un informe de la Procelac que es la Procuraduría de Lavados de Activos donde muestra este dato que vos contabas Nacho que es clave y esta maniobra financiera exactamente así que indagatoria para Moyano el próximo 31 de mayo nos vamos a la tanda después les voy a contar qué es lo que estaba recibiendo después la tanda bailando entre muertos tampoco lo digas así es así el delirio del día dramático además delirante el delirio del día Diego Armando Maradona bailando a favor de Nicolás Maduro en Venezuela no lo tengo que ahí está de Nicolás Maduro el domingo hay elecciones Maduro compite prácticamente solo tiene solamente enfrente un chavista disidente pero la oposición no se presenta a estas elecciones del domingo y Maradona fue a bailar y a apoyar en el cierre de campaña de Nicolás Maduro con la bandera venezolana bailando no me quiero poner madre culposa culpógena pero él no vino al casamiento de su hija ¿no? porque no tenía problemas de agenda o algo así exactamente bueno ahora acaba de firmar el contrato y está en un país que la gente básicamente se está muriendo de hambre digamos hay un exilio masivo no por cuestiones políticas solamente en Venezuela hay una situación dramática no hay harinas hay muertos todos los días por violencia institucional y por asaltos en estos momentos hay un motín en una cárcel porque hay presos políticos y Franco Mercuriel le acaba de decir que Maduro va a las elecciones solo dijo Maradona Nicolás Maduro será el próximo presidente dijo Maduro miren como está Argentina en crisis por la basura de Macri va a entregar Argentina al FMI después de que Néstor Kirchner la liberó de las garras del Banco Mundial y el Fondo Monetario ustedes quieren eso para Venezuela dijo Maduro mientras Maradona que tiene una historia con Venezuela que empezó en el año 2005 en Mar del Plata con la cumbre de las Américas cuando disfrutó a Bush en la contracumbre cuando fue con el tren exactamente fue con el tren del Alba tren que después no funcionó nunca más y así el programa para que más sale para la Sur Tele Sur con el reglator deportivo Víctor Hugo Morales que creo que se hace este año también no sé si con Maradona pero creo que Víctor Hugo lo hace en Tele Sur que más o menos siempre lo financió más que nada Venezuela Tele Sur primero lo usó Chávez en el 2005 en ese momento 2007 reformó la Constitución Chávez para tener reelecciones indefinidas en Venezuela y Maradona volvió justamente en ese momento para apoyar con el sí a Hugo Chávez en ese año 2007 mirá la relación cuántos años tiene me quedé con lo del FMI Macri y Maradona y Menem bueno en FMI tanda para viste que Pichetto dijo que Menem podría ser presidente después lo contó después lo contó ya viene ya somos grandes con María Eugenia Vidal como decía recién el gran Diego Leuco la gobernadora de la provincia más importante del país y una figura cada vez más importante dentro del gobierno ya con Diego Leuco y su equipo yo no digo más nada que nos vamos hasta mañana que descansen buen programa para Diego chau se vayan de TN quédense acá